Las mafias existen para todos, ingresas acá pagando, las mafias, los coyotes existen masivamente. Todo eso es el tráfico humano que tantas veces se denuncia y que forma parte ya del paisaje geopolítico de esta zona. Venezuela es una fuerte corriente de emigrados que han pagado por llegar aquí y condiciones de privación es enorme, la gente hace toda clase de sacrificio. Pero eso es parte de, solo accidente, digamos, de un panorama que solo puede apenas medio entenderse globalmente porque la casuística de cada segmento particular y de cada caso, etc., eso es infinita la evaluación que puede hacerse sobre todos esos casos. Lo central en lo que se ha dicho, hay una cifra que habla por sí sola y esa cifra de millones de venezolanos que emigraron se debe a que el Estado venezolano está dejando de existir. La nación está siendo descuartizada, su base económico-social está desmembrándose y cayendo, digamos, despedazada por los cuatro costados y la población que antes tenía allí medios de vida, bueno, podrá tener donde refugiarse, donde vivir bajo techo, pero todo lo demás le falta. Ya no hay educación, no hay salud y no hay salarios. Hay hambre. Entonces la gente se va pa'l carajo. Pero esa es una discusión que es más o menos la de cualquier otra nación que haya sufrido o guerras o lo que es su equivalente, una situación de derrumbe de la nación y los derechos ciudadanos. El fin del siglo de Venezuela ya presagiaba un desastre con el triunfo del chavismo, pero eso fue disimulado por cuatro o seis años de prosperidad petrolera impresionante que le permitieron a Chávez asentarse en el poder e incluso liquidar las opciones de oposición a aquellas, incluyendo la golpista desde el año 2002. Después los gobiernos, pero los años de Maduro son los años del final de esa era de prosperidad petrolera, de prosperidad, de divisas disponibles y le tocó la vaca flaca. A Maduro no le tocó porque él sigue acumulando toda clase de rapiña, pero a los venezolanos como pueblo le tocó las penalidades de una economía que se hace cada vez más pequeña y donde las oportunidades de vivir confortablemente son muy escasas. Ahora hay un airecito a favor, pero de segmentos empresariales, de segmentos de solvencia económica, de clase media, que van allí a, digamos, más o menos a situarse en el nuevo ambiente del chavismo y su burbuja de prosperidad para un segmento de élite en Venezuela. Eso no alcanza más allá de algunos centenares de miles que logran establecer un nexo creativo con el gobierno donde no se mete en política y empieza a usufructuar algún privilegio. Bueno, eso no sé hasta dónde llegue, pero en general el país ya cayó irreversiblemente, en grandes mayorías, en una pauperación, en una miseria creciente de la que no se sale sino tras una o dos décadas de prosperidad económica. Y eso no se ve a la vista, se ve la prosperidad de un pequeño segmento ligado al sector comercial subsidiado con el dólar blanqueado del narcotráfico y de las corruptelas de la élite empresarial asociada al chavismo. Pero eso todavía no puede ser un fenómeno socialmente cuantificable más allá de algunos centenares de miles. En definitiva, la suerte de Venezuela ya fue echada en el pasado y nos condenaron a ser un país de tercera línea, un país que penosamente se arrastra por el principio de este siglo XXI tras, digamos, esos 20 años de fracaso y de reventar la estructura económico-social de Venezuela. Está en su curso todavía la ruina del chavismo y ahora empieza el Estado norteamericano en manos de los partidos demócratas a ser comprensivos con el fenómeno chavista y a tratar de integrarlo al concierto de las naciones que incondicionalmente pueden aceptar las nuevas reglas según las cuales el mundo multipolar, allá los orientales que se entiendan con Rusia, China, África, que se entiendan con Rusia, China, Europa, que juegue a ser un cliente privilegiado del gas norteamericano mientras presencia su decadencia y sus tarifas caras y su alimentación encarecida y América Hispánica, bueno, ya China y Rusia lograron amplios asideros en esta economía, pero es un hecho que bajo la tutela norteamericana pueden aún aspirar a un control político-militar de esta zona del mundo. Pero el mundo se volvió muy estrecho para los que puedan aún presenciar digamos aspiraciones de libertad y de regímenes democráticos. Venezuela es uno de esos países donde eso es el pasado, eso es el pasado y no nos queda otra que guapiar con las precariedades del mundo actual y de su perspectiva siniestra. Yo creo que en general puede decirse, este no es un análisis exhaustivo ni nada por el estilo. Hay mucha mitología metida en esto de la migración, hay muchos falsos conceptos, mucha ideología, muchos prejuicios. Este es el gran momento de la política de cruciamiento, de las propuestas ideológicas chauvinistas, del racismo incluso. Hay toda clase de propuestas absolutamente demenciales y consideraciones realmente macabras por parte de ideologías que pretenden justificables o injustificables, pero el hecho es que somos a su vez pasto fácil de todas esas teorías y de todos esos fenómenos ideológicos que bueno, de la cual Europa ya tiene una buena línea de avanzada. Sociedades que están fracturándose por este fenómeno y en Venezuela pues ya empezó también la fractura. Felizmente nos toca hacerles oferentes y no recepcionistas de la inmigración. Cuando tú eres oferente de emigrados te afecta menos el problema. Los países que reciben tu migración son los que van a tener el grueso de esos problemas y eso se va a presentar en países como Colombia, por ejemplo, con una fuerte dosis de bocas de venezolanos que van allí a tratar de sobrevivir y por sobre todo Estados Unidos que es el que ha aguantado no solo a los venezolanos sino a todos los emigrados de todas las latitudes de América que van allí buscando el sueño americano imposible porque ese sueño se acabó hace rato. Pero la gente todavía no se rinde porque ¿quién va a preferir vaguear en Valencia o en Caracas? Y no va a guiar en Miami. Me prefiere vaguear en Miami. Entonces, bueno... Música 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 Música